Soy Tim y esto se llama Maldia Gifo Pero vengan con Maldia Maldia Gifo Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Que sale al final, no estás No sé lo que puse El día comienza tan mal Todo se confunde Con armas y fuego, todo se lo niego Comienzo de nuevo y llenaron mi puesto Que está compuesto, no tengo reflejos Comienzo de nuevo en el fuego y me muevo Y lo tengo pendiente, botaron sus dientes Mi mente es inmune, pendiente al frío Presente en el viento que vuelve Hasta se detiene la muerte impaciente Hasta cuando me va a torturar Parecía que me la salva Para no volver más Vestido de traje Espero que me baje Quien del mal viaje De mí con el reflejo de la mente rota No soy como ellos, mi ciudad se agota El mundo solo cae El mundo solo cae en botas Hay algo más que quisiera olvidar Pareciera que me dan salvar Para no volver más Vestido de traje Espero que me baje En el mal viaje Vestido de traje Vestido de traje Vestido de traje